La Policía Nacional puso bajo arresto a tres jóvenes acusados de perpetrar un asalto en una barbería de esta ciudad de San Francisco de Macorís y propinar un balazo a un menor de edad en medio de la fechoría. Los detenidos son Jacinto Rojas, de 28 años, residente en la sección de Bijao, Joairo Gómez de la Cruz, de 19, residente en el sector Manhattan, y York y José Hilario, de 20, residente en Vista al Valle. Según el informe policial, los detenidos están siendo señalados como las personas que dieron de bala a un menor de edad cuando despojaban a un barbero y clientes de celulares. Los sospechosos, al ser cuestionados, admitieron su participación en los hechos que se le imputan, señala el informe del Cuerpo del Orden. Por el hecho, las autoridades persiguen a unos tales Aguel, Junior Ramírez Gil, alias Junior Garata, y otros desconocidos, vinculándolos a una supuesta banda que se dedica a despojos a mano armada. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!